24 de mayo, Día del Ingeniero Civil, en otros lados aquí no, pero igual les damos la noticia, ¿por qué somos esos? Claramente, y por eso, porque somos esos, vamos a repasar algunas de las megaconstrucciones más importantes en América, y algunos son lugares turísticos, por eso vamos a jugar a adivinar cómo se llama la obra y dónde se encuentra. Yo les voy a dar pista de la construcción, y en cuanto sepan, armen su torre de vasos. ¿Están listas? Ok, yo he de decir que yo veo que, Vero, tú tienes una desventaja ahorita porque no puedes mover con agilidad, entonces, insecto palo, ven para acá, pásate, está improvisado, está improvisado, entonces, mira, Vero, va a ser muy fácil, si el insecto palo no se adelanta a ellas y arma la torre, pues tú le puedes dar tres, y si sí arma la torre, tú contestas por el insecto palo. No entendí, pero ponte. Ok, ahora ponte tú, el insecto por ti, juega por ti, pero tú respondes. Entonces, vamos al primero. Recuerden que yo doy la pista, pueden en cualquier momento comenzar a armar su torre, si creen que saben. Ahora sí, calienta la muñeca. Ok, está ubicado en Centroamérica. El tráfico marítimo se lleva a cabo mediante un ingenioso sistema de exclusas. ¿Qué te pasa? ¿Qué permite a los barros? Ani. Canal de Panamá. Ani, eso es correcto. Muy bien, Ani, muy bien. Oigan, yo quiero decir que al estar, me lo interrumpió, ¿quién fue el que fue el chile? No, pásate, amigo, tú tranqui, esto no se quita. Sí, no, es que fue improvisado, pero ni vas a hablar, la que tiene que hablar es Vero, pero no importa. Ok, pongan atención. Se considera el coloso más grande de México. Coloso. Tiene capacidad para 87 mil espectadores y fue inaugurado en 1966. Ya, 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 ya había ganado, ya había ganado. No, el insecto palo, y el insecto palo le va a dar el pie a Vero, y Vero dirá, ¿qué es? Este es el Estadio Azteca. El Estadio Azteca es correcto, pero siento la presencia del insecto muy agresiva. No es cierto. No, espérame, siento que no te representa, voy a hacer un cambio, nada más porque se me antojó. ¿Por qué? Daniela, ven para acá, los ojos de México, ven para acá, ya tampoco sabe, pero yo la voy a endeudar aquí, ven para acá, pásate. No, ella es la huesonet. ¿La huesonet? Ah, la huesonet. ¿Ella no es gordone? Por favor, mi huesonet. Es huesonet. Y entonces... Ahora hay que darle el micrófono, Daniela. Daniela. Tú nomás rápido. Ponte pilas, tú dale al vaso rápido. Ya ves que eres buena para el muñequeo. Ya ves que eres buena para el muñequeo. Ella es buena, es buena. Entonces. Pero nada más así. Tú nada más, llega al morado y yo hablo. Tú nada más cuando te diga, Verónica, te dé codazo para que avances. La huesonet. Se inauguró, la huesonet. Se inauguró en 1883 y por varios años fue considerado el puente colgante más largo del mundo. Fue el primero que utilizó luz eléctrica para iluminarse. ¿Se ubica? No sé. Híjole. Lalo regresa por anoche. ¿Se ubica? No, Mariana. Mariana, ya. Dime la respuesta. ¿El Golden Gate? Ash. Es incorrecto. ¿Es incorrecto? ¿Quién más quiere contestar? ¿Se ubica en San Francisco? Sí. No, en Nueva York. No, en Golden Gate de San Francisco. Se ubica en uno de los distritos de Nueva York y se encarga de conectar. Daniela, lo volvió a poner. Pero ya estaba puesto. Ya estaba puesto, sí. A ver, Dani. El Brooklyn Bridge. ¿Cómo era? ¿Cómo era? La Brooklyn Bridge. No, pero ¿cómo? Huesonet. Huesonet. Los ojos de México. ¿Cuál era? La Brooklyn Bridge. También hablan en español puente de Brooklyn, no manches. Pero es correcta, es correcta. No, entonces no se la des, bueno. Cállate, guacho. Ok. ¿Ya regresó? Vamos a lo siguiente. Ya regresa el morado, por favor. Daniela, llevas como año y medio acompañada a Verónica y no sabes que el vaso morado va hasta abajo y después sube. Ah, no, espérate, no es Daniela, es huesonet, por favor. Huesonet. Por favor, huesonet. Se te van a quitar el mote de los ojos bonitos. Ay, no puede ser. Ok. ¿Por qué? Es el primer rascacielos mexicano. Fue construido en 1948 y en 1956 cuenta con 182 metros de altura y 44 pisos. Híjole. No, Keith. Fue empate. Fue empate, cabrón. Fue empate. ¿Estás trabajando para abajo, Keith? No, no, no. Yo, mira, yo vi. Annie ya lo tenía montado, pero quiso esperar a Dani. Entonces, a la de tres me van a contestar las tres. La respuesta, una, dos, tres. La torre latina. Exactamente, es correcto. Tienen punto las dos. Muy bien. Ok, tú vas abajo. ¿Por qué sí? Ahora, no me des mi calcetín. Se ubica en San Francisco y es el puente más famoso de California. Se construyó en 1933 y 1913 para comunicar a toda la bahía. Mariana, por favor, lindos. Ahora sí, el Golden Gate. Eso es correcto, Mariana, muy bien. Ok. Acomoden sus vasitos. No te estreses, pero tú relajadas. No, no, yo en Mónica Geller ya soy eso. Pues, Anel, tú tranquila, no pasa nada. No puedo ya verte de otra forma. No sufras, tú tranquila. Es un complejo sistema de ingeniería. Fue considerada el más importante del siglo XIX en México. Pues, en esa construcción monumental compuesta por 74 arcos, lograron traer el agua del río más cercano a la ciudad. Muy bien. Mariana. La regué. No. No, ese no es. Oye, ese me suena más. Oye, el acueducto. ¿De dónde? De Querétaro. Exactamente. Güey, yo pensé en ese y luego dije, no, está en Querétaro. Por eso la regaste, ¿sabes? Sí, cierto. La regó. Como el acueducto. Como el acueducto. Sí, sí, tienes razón. Ok, veo los vasos bien alineados. Y es momento de la siguiente pista. Esta es una pasarela de vidrio ubicada en el Parque Nacional del Gran Cañón, inaugurada el 20 de marzo del 2007. Permite a los visitantes encontrarse 1,300 metros sobre el vacío. Pues sí, es el puente que colecta el cañón de un lado a otro, pero... El que está cañón, el que está cañón. ¿Es el Sky? Skyview. ¿Cuál Skyview? Skywalk del Gran Cañón. Ah, no. Ay, hermano. No, no, no. Ganó la ignorancia, o sea, ahí voy caminando yo, ¿no? Más bien, agua. No sabía ni que existía, güey. Sí. Yo tampoco. Habíamos de ir. No, pero ni drogas. No, transmitir desde ahí. Alcoholizadas. Ándale. Menos. A ver, chicas, esta es una obra de ingeniería mexicana. Se conforma por un conjunto de puentes elevados, túneles y espacios carreteros. Acerca a la ciudad de México, pues con el bello puerto, fue inaugurado en 1993 y redujo en seis horas el trayecto habitual. ¿Fue Mariana? Autopista del Sol. Exactamente. Y cuando se inauguró... Porque eso se hace un plan mejor. Cuando se inauguró en el 93, yo recuerdo que decían que hacía muy poco tiempo, pues cual, estábamos nueve horas porque todos los güey se fueron por ahí y nos tardábamos más. Pero me dice Diosito que ganó Vero con cuatro y empatada Ani y Mariana con dos. Muy bien, chicas. En este momento me llegó el changado. Gracias, Wuesonet. Por favor. Y yo me voy también. Los ojos, de México. ¿Cómo?